Señor entrenador, ¿con qué futbolistas no va a contar seguro? Y si va a seguir más o menos con esas rotaciones que se iniciaron el otro día. A ver, voy a tratar de ser sincero. Hemos retrasado el entrenamiento para esta tarde. En principio lo teníamos previsto para la mañana. Pero es cierto que la plantilla estaba bastante cansada. Y entonces ahora mismo no sé exactamente ni qué jugadores van a estar fuera. Solo puedo deciros que la posibilidad de que Rubén Martínez pueda llegar al partido. Pero no sé el estado de Javi Martínez exactamente. Habrá que ver cómo se encuentra, ¿vale? Del golpe que recibió el otro día. Y en principio el resto yo pienso que van a estar disponibles teniendo en cuenta las bajas que ya venían estando. No creo que haya muchas novedades. Se puede caer un jugador, podemos recuperar a otro, un poco en esa línea. Pero tenemos que estar a la espera del entrenamiento esta tarde. Mañana por la mañana también entrenaremos. Así que, pongamos tan justos de tiempo, necesitamos un poquillo de hacer un buen análisis. Los que jugaron el otro día de inicio, que debutaban como titulares, no lo hicieron nada mal. Se estaban enfrentando ante el líder y el equipo no estuvo a otro nivel que en partidos anteriores. Por eso los pusimos. Porque entendíamos que venían trabajando bien, entendíamos que tienen capacidades y que nos iban a dar opciones, igual que los compañeros que venían entrando más minutos para ese partido. Por lo tanto, eso me pone contento. Al final, esto va de que los jugadores se lo pongan difícil al entrenador. Yo soy un entrenador que no suelo regalar minutos. Soy mucho de la carencia de que el futbolista se lo tiene que ganar. Evidentemente, cuando se lo gana, somos los primeros que queremos que puedan disfrutar, que puedan jugar y que puedan aportar al equipo. Buenos días. Se trata de redondear la semana, ¿no? Ante un equipo que viene tocado. No sé si esto es un arma de doble fila, pero no lo viene. El que esté tan abajo, que venga como viene, ¿cómo lo ve? Bueno, para nosotros sería... Yo lo considero un partido realmente importante. Sobre todo porque creo que es un reto para nosotros el hecho de jugar tres partidos en seis días y este tercer partido, jugándolo en casa, poder ganar ese partido y cerrar una semana realmente positiva. Creo que el Oviedo tiene dos caras. Tiene la cara como local y la cara como visitante. Evidentemente, jugando aquí en el Belmonte va a ser la cara como visitante seguramente. Es un equipo que no ha perdido fuera de casa en todos estos partidos. Plantea los partidos algo diferentes. Pero le está dando resultados, ¿no? Por lo tanto, estoy convencido que va a ser un partido de un nivel de dificultad muy alto, ¿no? Porque nosotros vamos a querer ganar ese partido y tenemos toda esa fatiga acumulada y vamos a tener que tirar de energía y de la energía de la gente. Creo que probablemente este sábado sea el día más importante en el que vamos a recetar a la gente. Por si en algún momento nos fallan un poco las fuerzas que la gente nos dé ese plus de energía que necesitamos. Porque nos enfrentamos ante el Real Oviedo, que no hay que olvidarlo, y ante un equipo que queremos batirlo, que se ha batido por primera vez fuera de casa, que es el Oviedo. Buenos días, Rubén. Las bajas de Costas y la baja de Dani Calvo. Creo que solo tienen dos centrales disponibles naturales en la plantilla, aunque podría hacerlo. Independientemente de eso, estamos preparados para ante equipos que planteen un partido con tres centrales. Tenemos nuestra adaptación desde un punto de vista táctico y lo tenemos para una línea de cuadro también, ¿no? Eso no creo que nos influya demasiado. Pero, bueno, será ir viendo cómo salen cuando nos den la alineación. A partir de ahí ajustaremos, como siempre hacemos, los ajustes previos a partido en función de la alineación del rival. Pero, sobre todo, centrarnos en nosotros, en ser capaz de parar el brutal potencial ofensivo que tiene. Hay que recordar que tiene el máximo goleador de la temporada pasada como delantero centro. Tiene a Senri Enrich, tiene a Oven, tiene jugadores como Viti. Recupera a Borja Sánchez, que fue el máximo asistente de la temporada pasada. Estamos hablando de un ataque brutal. Independientemente de lo que haya pasado en estas primeras jornadas, estamos hablando de un gran Real Oviedo. Es decir, una plantilla de un nivel muy, muy alto. Es decir, que a veces siento que nosotros perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Como a todos nos pasa, ¿no? Desde los jugadores, desde el cuerpo técnico, desde el entorno. De que nos vemos tan bien, ¿no? Que quizás no empezamos a evaluar o no empezamos a valorar lo que tenemos enfrente, ¿no? Y nos viene un súper Real Oviedo. Buenos días, Rubén. Otra vez en casa, otra vez en el Belmonte. Penalti roja, penalti roja, roja también. Tres cartulinas rojas, dos penaltis en los cinco partidos en el carro Belmonte. No sé si mañana esperas por fin que sea el día D. Es decir, el día en el que no haya ni roja ni penalti ni ninguna acción determinante. Lo digo porque no sé si tema arbitral o tema de concentración o tema de preparación. No sé muy bien. Nosotros tratamos de reducir la incertidumbre lo máximo posible, ¿no? Pero hay cosas que es cierto que el fútbol tiene una parte de azar. No es habitual, ¿no? Porque sería un poco tendencioso el decir, no, en casa perdemos la concentración y nos pasan todas estas cosas. Y en cambio, fuera de casa, que realmente debería ser al revés, ¿no? Realmente no nos han pasado esta serie de circunstancias, ¿no? Es cierto que han sido partidos muy movidos todos en el Belmonte. Todos ha habido expulsiones, ha habido penaltis, ha habido situaciones muy extrañas, ¿no? Lo que esperamos mañana es un partido que podamos controlar nosotros, que pasen cosas normales, que, bueno, que en algunos momentos los árbitros no sean tan estrictos quizás en determinadas situaciones y si lo son, que lo sean para los dos lados, ¿no? Que creo que es lo que, como tiene que ser, ¿no? De hecho, creo que, por ejemplo, el último partido contra el Alavés creo que fue un buen arbitraje. Creo que el partido anterior, el partido que nos pitó John Ander también creo que fue un buen arbitraje, independientemente de que pasaran situaciones, ¿no? Yo creo mucho en centrarnos en nosotros porque creo que esa es la clave, ¿no? Nosotros, nuestra gente y todos juntos a un reto muy gordo que es tratar de derrotar al Real Oviedo. Te quiero preguntar, el pasado miércoles volvió a Iginio, no sé qué te pareció su partido y si está para 90 minutos o por lo menos de inicio en el día del Real Oviedo. Bueno, en principio, cuando lo pusimos titular es porque estaba disponible, porque está, a nivel lesional, está sin ningún tipo de problema. Otra cosa es el que, lógicamente, el parar unas semanas, pues, te quita algo de chispa. Y me fui calentando a medida que pasaba el partido, pensaba que podíamos ganar, pensaba que podíamos ganar, lo iba a quitar en el 60 y al final acabo jugando los 90 minutos, ¿no? Pero bueno, mañana es una opción más, igual que la es Dubba, igual que la es Dani. Veremos qué decidimos para esa posición, veremos qué decidimos a la hora de si cambiamos algunos futbolistas respecto al miércoles. Bueno, veremos qué alineación podemos sacar, pero aún hay falta de todo ese análisis previo. Hola, Rubén. Buenos días. Quería preguntarte por Juan Antonio Ross. ¿Cómo está? ¿Cuánto le queda? ¿Cómo lo ves? Esta es la pregunta más difícil de la rueda de prensa. Bueno, yo creo que es un tema que tenéis que hablar con los servicios médicos o el club a través de algún comunicado os irá comentando un poco cómo la situación, porque yo no lo sé exactamente, ¿no? Sé que está en un proceso positivo de recuperación, pero no te puedo marcar plazos, ¿no? Sería inviable. Pero yo creo que a corto plazo no estará, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que tengo claro. Ha tenido una lesión difícil, una lesión complicada, lo ha pasado muy mal el chico, hemos intentado apoyarlas entre todos. Desde el club han buscado las mejores soluciones con tratamientos externos, los mejores médicos, en este caso, de Barcelona. Se han puesto todo porque era una situación que ya venía arrastrada de antes, que se pensaba que estaba de una manera y al final estaba peor, ¿no? Pero ahora mismo estamos contentos porque su recuperación va en un proceso muy positivo. Siguiendo con nombres propios, el otro día ya te preguntábamos por Reimao y lo explicabas. Te hemos preguntado por otro que no juega, Ross. Hay dos futbolistas que no han debutado, te van cero minutos, supuestamente no están lesionados, que son Atipoe, Manuel Atipoe y Andy Caguaya. No sé si te has planteado una sesión para que jueguen por ahí, si aquí no van a jugar, un cambio de cromo luego en el mercado de invierno, porque de momento diez partidos, cero minutos. Bueno, creo que pensar más allá de lo que corresponde a esta semana, para mí siempre es un error, ¿no? Veremos, falta muchísimo de esta, hasta el parón, por lo tanto habrá para esperar la evolución de los futbolistas. Son futbolistas que están intentando tratar de mejorar y tratar de demostrarme a mí que están para contar con minutos. Hasta hace nada prácticamente Fran tampoco había entrado y el otro día jugó a titular, ¿no? Esto es una cuestión de tiempo, de ver cómo evolucionan y de que yo sienta con ellos, llega el momento para poder ponerlos, ¿no? Pero ahora mismo no pienso en ninguna salida.